¡Suscríbete al canal! El de la semana pasada por el cual ustedes votaron fue el del leñador Es decir, vamos a tener hoy los mejores mazos con leñador Igual ustedes ya vieron eso seguramente en el título Así que vamos a pasar de una vez con el primer mazo Y bueno, empezamos con este mazo, un bridge band con leñador Que va bastante bien la idea con el leñador en esta partida Y bueno, en este mazo y en general es que esté delante de las unidades Muera y saque esa furia, que la verdad va a hacer estragos Como por ejemplo puede ser con nuestro montacarneros Dándole más velocidad a la bandida, al arquero mágico, al dragón infernal Va a ser una locura, además tenemos espíritu sanador, bola de fuego y barril de bárbaros Como es un bridge band tenemos que presionar mucho y bastante Pero demasiado y todo el tiempo al puente Y bueno, empezamos la partida contra Nova Skycy Nova Skycy de Royal Army Vamos a ver que tal, vamos a ver como empezamos con esto Uy, tenemos un... no me gusta nada Tenemos acá... uy, tenemos lo que llamamos aquí Uy, está pegando a torre esa ballesta Tenemos una ballesta contra el bridge band No es lo mejor que tenemos en el día, sinceramente Puede ser un poquito complicado, no vamos a mentirle a ninguno de ustedes Ok, buen tronco a su parte Mi espíritu sanador valió de nada Tenemos pequeños detalles técnicos aquí La bandida pudiera ser una muy buena unidad para atacar El problema que yo veo acá es... La ballesta, sinceramente de la ballesta Voy a tener que utilizar muchas unidades Puedo seguir presionando Y la verdad puede ser bastante útil Pero vamos a ver Vamos a ver primero como funciona eso Acá... vamos a quitarnos a ese mago de hielo Estoy muy seguro de eso Uy, no nos los quitamos Pensé que si lo matábamos No les voy a mentir para nada La verdad está complicado esto Voy a lanzar un barril de barboros Y... podemos esperar al por dos Sería una muy buena idea Igual acá Yo utilizo esto así Y con el arquero mágico vamos a pegar Uy, no pegamos a torre Pero... por nada, o sea La verdad, uy, qué buena bandida Qué buena la bandida Qué buena Uy, no curó Que lamentable que esa bandida no curaba Si esa bandida se curaba Iba a ser genial Iba a ser increíblemente bueno O sea, la verdad no vamos a mentirle ninguno de ustedes Eh... Por los momentos, la verdad Bueno, esa ballesta que no pegó Estuvo bastante bien Igual le tiene... Tesla tiene muchas... Uy, tiene muy buenas defensas Y además de eso me la va a empezar a jugar a cohete Voy a poner el arquero mágico acá Ahí está, bien Bien, ahí Ahí vamos a hacer daño Uy, mírame Hicimos daño a ese... Uy, no, pero es que Con Valkiria también Nos complica un montón No les voy a mentir Tiene cohete Uy, no la está jugando defensiva Ya esto no me gusta para nada Esto aquí así Para nosotros agarrar... Bien Uy, pudiera empezar con un espíritu sanador Pero igual seguramente me va a usar un... Uy, no sé hasta qué punto Todo... Sea bueno La veo complicada La veo bastante complicada Ok, ahí la bandida Tenemos que presionar para que no nos use... Uy, buen tronco la verdad Está complicadísimo esto Está muy complicado Esto aquí así Esto aquí así Y... Ok, bien Bien ahí Bien ahí Ahí no sé si eso fue el mejor Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Hacemos Vamos a presionar A presionar ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ok, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Qué buena presión Qué buena presión Qué buena presión Papá, claro que sí No Excelente Excelente la presión Que hicimos muchachos Ganamos una partida Que estaba muy cuesta ruido Pero presionamos bastante Como se tiene que hacer con los Bridgepans Y terminamos ganándola Excelente, de verdad Y ahora señoras y señores Tenemos otro mazo acá Es un mazo muy bueno De globo con leñador El globo con leñador Va increíblemente bien Además de eso Tenemos el lanzarrocas Dragon infernal El dragón eléctrico Normalmente este mazo también va En vez del dragón eléctrico Va con... Puede venir con zapis O puede venir también Con mago de hielo Pero bueno Esta es una variante Que está muy interesante Además de eso Tenemos tres hechizos Barril de bárbaros Tornado Y el hielo Para utilizarlo En momentos muy específicos Para poder congelar todo Y así terminar de tumbar la torre Y bueno Señoras y señores Estamos contra Don't die a hair 18 O sea Vamos a ver que tal Vamos contra el don Contra el don A ver que tal Ay me Como un poquito A veces la chaqueta Es que está haciendo un frío Muchachos Que no tienen idea Estoy aquí con la chaquetica Algo facherito Fachero Fachero Como se dice aquí En Argentina Pero Vamos a ver Ok Metemos un dragón eléctrico No sé que podrá tenernos Mago de hielo Puede ser muchas cosas Se imaginan que sea de nuevo Allí está O sea Dios No puede ser Qué dolor No creo que sea Allí está Quiero más firmemente Que puede ser un cementerio Sí Puede ser un cementerio La verdad Uy miren Sabes que voy a meter un globo Ok Bien Ahí Igual Es su tumba No El hielo ahorita No es buena idea El que llegue en daño de muerte No está nada mal Tiene un Estoy casi seguro Que tiene Cementerio Mira mira Aquí aquí vamos a torrar el rey Bastante bien Colve de dragón Siempre que venga de ese lado Así pueden activar la torre del rey Tranquilamente Y la verdad Les va a ayudar un montón Estoy muy seguro Que el muchacho acá Tiene cementerio Así que La verdad Vamos a ver cómo nos va Tenemos bastantes defensas Contra el cementerio Además con la Uy no es cementerio Es Uy Esto si no me gusta para nada Tiene rayos Tiene rayos Puede ser bastante complicado Nuestro leñador Puede ayudar aquí un poco Pero no me gusta nada La idea No les voy a mentir Porque él Estoy muy seguro Ok Ya lanzó el B de dragón Lanzó unas cuantas cartas Ok Vamos a meter Uy Metemos hielo acá Ok Es un buen hielo Porque congelamos Esta parte defensiva Uff La verdad Nos costó un poco Vamos a meter esto aquí así Simplemente para presionarlo Y que utilice algo más Porque así Tanquea nuestro barril Va a pegar una vez Y De algún infernal No hizo daño Lamentablemente Eh Metemos esto acá Aquí con un No les miento Con un Mago de hielo Me gustaría un poquito más La partida Igual aquí vamos a hacer Bastante daño Eh Uff La cuestión Uy tiene mini peca De paso Globo Y tenemos hielo preparado De una vez Por si las moscas Acá tenemos una muy buena defensa Ok Aquí metemos hielo Hielo Es un buen hielo En el final de todo Uy bien Que no pegó Uy que mal Que no pegó Lo nuestro Ok Acá Uy Hicimos daño a muerte Eso va a estar bastante bien El dragón eléctrico Excelente ese dragón eléctrico Eh Aquí pudiéramos esperar Si Y lanzó un leñador Un lanzó un leñador Acá va a gastar mucho elixir Acá va a gastar mucho elixir Vamos a estar defendiendo Y Tenemos un barril Tenemos un barril bastante bueno Metemos hielo Ahí nosotros estamos defendiendo Lo más que se puede Y metemos un tornado acá Ahí le pegan las torres Bien Hicimos daño Alante Lo cual está Perfecto Dragón infernal A sube dragón Porque me lo Necesito bajar Necesito bajar eso Metemos esto aquí así Para que avance Y Uff La verdad la tenemos un poquito Complicada Y Metemos eso El hielo acá El hielo es necesario acá Y esta partida La ganamos La ganamos La ganamos Bien Uff Buena partida Buena partida Bastante complicada Sinceramente la sufrí un poco Ahí en el final Pero bueno Terminamos ganándola Y vamos a pasar con el siguiente mazo Y bueno Estamos con el tercer mazo No es de mi agrado Este tipo de mazos Pero Es un buen mazo No hay que negarlo Y es Golem con leñador Además de eso Tenemos lo clásico Bruja Mega Esbirro B de dragón Y tenemos tres hechizos Rayos Barril de Barbaros Y tornado Si se están viendo muchos Tres hechizos O triple hechizos En el meta De Clash Royale La verdad Leñador va muy bien Con todo esto Como les dije Hay dos formas de usarlo O lo pones adelante Para que todo esté Mucho más rápido O lo pones desde atrás Para que empiece a defender Porque el leñador Defiende muy bien Ojito a eso Defiende muy bien Hace bastante daño Pega muy rápido Así que Este es un mazo Que bueno Como todos los de golem La idea es Que todo vaya Desde atrás Y hagas un push Que bueno Puedas llegar hasta Tumbar las tres torres Y bueno Estamos Bueno panitas Estamos contra Hollow 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 10 Aquí bueno Con un barril Vamos a poder defender Eso bastante bien O sea Con tranquilidad Con el tornado Igual pudiéramos Haberla de activar La torre Y no hubiese estado Nada mal Aquí lo ideal Con mazo de golem Es esperar Yo por ejemplo Puedo lanzar una bruja Acá A mi porque me gusta Siempre jugar Por eso no soy tan fan De los mazos de golem Eso de estar quemando elixir No soy No me gusta tanto Sinceramente Metemos un tornado acá Para evitar el golpe De ese noble Y así creo que Igual podemos defenderlo Bastante bien Si Muy bien lo defendimos Con esto vamos a poder Hacer un buen ataque Creo que ese leñador Se desvía No se desvía Aquí lamentablemente Lo defendió muy bien Vamos a estar claros Igualmente creo Que nos quitamos a ese No no nos quitamos El lanzador Dos pega mucho Así que Yo lo defiendo Sinceramente El lanzador Así sea un golpe Pegado bastante Arreglas de torneo Son 100 puntos Y 100 puntos Van a hacer mucho La diferencia en una partida Así que hay que tener Cuidado en eso Así como Esto aquí Que acabo de yo hacer Que acabo de literalmente Fallar el barril La jugó muy bien Lanzándolo atrás Justo en el punto preciso Tienes como esa ilusión óptica De saber a donde va Y la verdad Bueno recibimos bastante daño No vamos a tener eso en cuenta Aquí por ejemplo Con esto vamos a poder defender Voy a dejar que Aquí miren Este tornado Es excelente Ese tornado La verdad Porque nos vamos a quitar Todo eso encima Igual recibimos daño Lamentablemente Pero Fue un buen tornado Bien puesto Donde arrimamos Todo a un solo lado Y evitamos aún más daño Ya empezamos en el x2 Jugar golem De primera jugada No es Lo ideal Aquí con BD de dragón Voy a ir ciclando un poco Pudiéramos empezar con Mira Aquí por ejemplo Esto viene aquí a la izquierda Así que No sé si lo vamos a poder Defender bastante bien Ya nosotros Podemos empezar Con un ataque acá Él tiene su noble Obviamente Y con BD de dragón Hicimos daño No me lo esperaba Sinceramente La verdad Aquí bueno Ya nosotros Estamos un poco En la parte De vender la torre Aquí Echamos con el tornado Todo eso atrás Uy Nos acercamos A ese Dúen de lanzadarros La verdad No estuvo nada mal eso Y con BD Vamos a poder Lanzar esto El leñador No lo Uy Ok 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 Bruja nocturna Desde atrás Ya sé que no tiene Hechizo fuerte Por el mazo que tiene Voy a dejar que esa princesa Sigue pegando Aquí activamos La torre Perfecto Buenísimo como activamos eso Esto por acá No tengo como defender eso No tengo como defender eso Porque era el tornado Error mío Error mío Completamente La verdad me la ganó Muy bien Con un mazo que bastante rancio también Pero Es un mazo que tenía tiempo sin ver Y bueno Muy buena partida Aparte de Hollow Lamentablemente perdimos Con el mazo de golem Y bueno Vamos a pasar de una vez Con la cuarta partida Y bueno señores Pasamos de golem A sabueso Con leñador Un mazo de clonación Que está muy bueno Sinceramente Es bastante rancio Es sorpresivo No les voy a mentir Pero lo que puedes hacer Con este mazo Es estragoso O sea la verdad Con estas dos carticas Las pones juntas Va a mucha velocidad Luego le metes en la clonación Y la verdad Tienes dos leñadores Dos máquinas voladoras Murciélago Esqueleticos de dragón Va a ser desastre En un solo push Puedes tranquilamente Tumbar las tres torres O sea la verdad Es una locura de mazo Además tenemos como hechizo defensivo Las flechas También puedes usar Bola de fuego Y eso queda De parte de cada quien Así que bueno Pasemos de una vez A la partida Y bueno señores Nos toca contra Samantha De Fallen Angels No sé si mi inglés Está de lo mejor Pero bueno Con su hueso Puedes empezar de una vez La verdad Hay muchos jugadores Que les gusta empezar Con su hueso Yo pienso que es una buena táctica Es una unidad Con la que puedes Tanquear bastante Normalmente Vas a dejar morir Una torre Con este tipo de mazos Por ejemplo Aquí tenemos Un pequeño detalle técnico Que tenemos Al señor Mega caballero Uy de paso Ok Muchachos Vamos a tener que dejar morir La torre O sea la verdad Nuestra defensa Contra eso Es prácticamente nula No les miento Para nada O sea la verdad Ahí defendimos A medias A medias Nosotros con el Vedalgon Vamos a atacar Uy tiene peca De paso Que es esto Yo aquí Agarro una clonación Creo que no le cae Nada mal a nadie Así que Miren ese Ese dragón Muy bien Muy bien Muy bien Todo eso Unos esqueléticos rápidos Y Bien Esos esqueléticos Hacemos bastante daño En la torre También hicimos daño En ambas torres Pero muchísimo Además ese dragón Se encarga de la torre Y la termina de tumbar Por ahora Nosotros Tenemos la ventaja Tiene un mazo Bastante pesado Peca con Mea cayero Con globo O sea La verdad Esos masos Locos rancios Que a veces inventa la gente Pero que en un push Te pueden matar Si dejas que carguen Así que Yo por ejemplo En esta ocasión Voy a volver a poner Mis aguesos Pero mis aguesos Por el medio Va a ser bastante interesante Con eso Tenemos leñador Para defender El va a defender Bastante raro Creo que lo hubiese servido A atacar Como me atacó En la anterior vez Tenemos Tiene tornado Me voy a atacar Por la misma línea Eso Yo lo veo como un error Y además Teniendo terremoto Creo que es un error Ya era mejor Atacarme La otra línea Creo que me hubiese Hecho mucho más Sinceramente Ahí con el V dragón También le ponemos Para que nos ayude A tumbar A ese mega caballero Y bien Acelera Todo eso La verdad Bastante bien Metemos acá Saben que hago yo Aquí Yo quiero poner Otros aguesos Este es aguesos helada Que sé que nos va a ayudar Bastante Ese murciélago Van a quitarse Todo eso ahí Y mira esa máquina voladora La verdad Ya con otros aguesos Molestamos un montón Tenemos otra máquina Que la verdad Ayuda muchísimo Y acá nos llegó A la clonación A todos Uy si clonó Todo La verdad Perfecto No La verdad Muy mal Jugado de su parte O sea Aquí miren eso La cantidad de máquinas voladoras Que hay Ok Increíble Increíble O sea Igual Nosotros vamos a hacer mucho daño Ahí lanzamos una flecha Simplemente para Empezar a hacer un poco más daño Y tumbamos las tres Torres Muchachos La verdad La jugamos increíble Creo que hubo para Un par de errores De parte de Samantha Pero la jugamos muy bien Y ahora pasemos Con el último Y quinto mazo Y bueno señores Aquí tenemos uno De los mazos Más famosos De todo clash Y es el mazo Con el que Todos agarran Y dicen Este es el mazo de Anavan Es que este es El mazo de Anavan Tenemos como ven Leñador Globo Peca Mago de hielo Y de dragón Si Este mazo Anavan lo ha utilizado bastante Es como su mazo comfort Es su mazo comfort Hay algunas variaciones Que si con dragón eléctrico Creo que también lo había jugado Con zapis O diferentes cositas Pero la verdad Es un mazo que va muy bien Entonces tenemos hielo Tornado Y descarga Vamos a probar Que tal nos va Y ver bueno Si nos parecemos un poquito A Anavan Y bueno señoras y señores Estamos contra Ahmed Maynet Bitch No se Bastante random Pero bueno Y justo cuando estoy grabando Nos acaba de seguir Santiago en Twitch Gracias Santiago Y bienvenido Justo cuando estoy grabando La verdad Bastante bien Bienvenido Santiago Y bueno Espero que te guste Esta sorpresita En el video Y que bueno Me lo dejes en los comentarios Justo Yo dejo que cuando Estoy grabando Pase este tipo de cosas Y bueno Bienvenido sea Veamos Posiblemente Muy posiblemente Este muchacho Aquí adelante Tenga Sí Tiene Torre infierno Casi seguro Así que lo vamos a venir Con una sorpresita Con esto Creo que lo defendemos Bastante bien Uy No tiene Tesla Uy le venimos con un hielo acá Y la verdad Creo que sí llega a pegar Llega a pegar una vez Que es lo que yo necesito Para eso utilizamos el hielo El peca Creo que también llega a pegar una vez Muy bien Muy bien Hicimos daño en ambos En ambos lados La verdad No me quejo para nada Metemos Un maguito de hielo Que no va a estar nada mal Perfecto Mago de hielo ahí Haciendo daño Sinceramente Uy Muy bueno Muy bueno Porque nos hace daño Con la princesa La verdad Estuvo bastante bien Y que tenga Tesla La verdad Me ayuda bastante Porque la torre de infierno Hubiese sido un poquito Más molesto Aquí Metemos esto Para activar La torre del rey Y la verdad Bastante bien Ya eso nos va a ayudar Más a defender Y nos queda Un minuto Veinti algo Pudiéramos empezar Con un ataque Doble Como acabo de hacer La verdad Va a ir bastante bien Con un peca desde atrás Vamos a poder armar El seguramente Tiene cohete Ojito a eso No lo dudo Todavía no lo descarto Pero vamos a ver Vamos a ver Como Como nos iría Leñador por la derecha Con globo No va a quedar nada mal Lo pudo haber puesto Un poquito más esquinado Ese globo Pero bueno Ahí está Ahí está el cohete Y le lanzamos el hielo Ya que acaba de gastar eso Y nuestro Nuestro globo Va a llegar Eso es obvio Y la verdad Súper bien Yo ya lo tenía medido Porque me imaginé Que él tenía Él tenía cohete Así que Todo salió Perfecto Todo como lo tenía planeado Y Bien Acá Con el Vedragón Él tiene Uy bien Bien ahí Porque nosotros Ahora con esto Hacemos así Defendemos Y metemos un zap acá Bastante bien todo Metemos Un leñador El Vedrago Está tanqueando Uy No le dio el tiempo Si ya nosotros Metemos Hielo de nuevo Uy no le dio el leñador No le dio el leñador Bien Buenísimo Porque eso ya es Torre muchachos Claro que sí Y tomamos La torre Vean lo importante Que es el leñador En esta partida Que nos ayudó muchísimo A A A A defender Y a atacar Más que todo A atacar Que la verdad Es la furia que suelta Y lo junto con el hielo Hacen desastres Y bueno panitas Eso es todo por hoy Tenemos 5 mazos De leñador Como ustedes lo pidieron Que está muy bueno Recuerden Que puedes Seguirnos Acá En youtube Así como en twitch Así como hizo santiago Que la verdad Muchas gracias santiago Para que vieran Como aparecen Acá Y además de eso Recuerden también Que pueden votar Por el siguiente Los mejores mazos Y voy a estar esperando Por ustedes Para sacar un mejores mazos Aunque tengo una sorpresita Por ahí De una de mis cartas favoritas Voy a hacer un mejores mazos Y porque hay varios Que también me lo han pedido Pero no han salido En las encuestas No ha salido ganador Pero bueno panitas Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Activar la campanita Dejar su buen like Dejar su buen comentario Que siempre es apreciado Y los espero En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!